Y se marcó el momento de un reto, de un antes y un después, para recuperar lo perdido y avanzar mucho más, cuando un grupo de jóvenes de toda Cuba llegaron y cambiaron la entonces Isla de Pinos a fuerza de trabajo y tesón. Hace 43 años dejó de rubricarse con Pinares para llevar consigo a jóvenes de ese entonces y los del futuro de venir. La Isla de la Juventud es y será joven desde la raíz hasta la semilla. Razón para que cada 2 de agosto celebremos tu nombre de Isla Joven, te cantemos, te bailemos, tal como aconteció en la Gala Cultural La Víspera. El talento de diversas unidades artísticas del Sistema de Casas de Cultura, estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte y profesionales del Catálogo de la Música Aquí expresaron el sentimiento de ser, llegar y permanecer en esta ínsula. Especial y emotivo momento resultó el reconocimiento a aquellos jóvenes de la década del 60 que llegaron para transformar esta tierra y la que hicieron suya. Algunos desde sus asientos rememoraron los pasajes de aquel entonces que quedan marcados en la historia pinera para que Malena Barrueta, a nombre de todos los que permanecen y los que no están, recogerlo de manos de las principales autoridades en el municipio especial. Agasajo a una isla eternamente joven, agasajo a la isla que por siempre será abrazada por la brisa de sus pinares. Katia Álvarez, Isla Visión